La marca japonesa lanzaba la variante 4x4 o AWD-I de la quinta generación del RAV4 en la primavera de 2019. Se trata de un SUV de tamaño medio que inicialmente solo se podía adquirir con un sistema de impulsión híbrido no enchufable. Toyota ha desarrollado una versión híbrida enchufable que ampliara la gama y podrá contar con la etiqueta 0. Todas las versiones del RAV4 Hybrid cuentan con las ventajas asociadas a la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico, como poder circular en episodios por alta contaminación, rebaja del 50% en el sistema de estacionamiento regulado de Madrid, descuento en peajes o reducción de impuestos en algunas ciudades y autonomías. El RAV4 tiene una longitud de 4,60 metros, con una anchura de 1,86 metros y una altura de 1,69 metros. La actual generación se ha desarrollado en base a la plataforma GA-K, que otorga al vehículo un bajo centro de gravedad y un chasis ligero, pero rígido y resistente. Gracias a esta plataforma, la carrocería es un 57% más rígida. La imagen del coche es moderna y dinámica, con el necesario punto de robustez de este tipo de vehículos. Está realizado al estilo que gusta en los Estados Unidos, aunque es un vehículo global. La distancia entre ejes ha crecido en 30 milímetros con respecto a su antecesor, con una batalla de 2,69 metros, y los voladizos son algo más cortos, de modo que el habitáculo es ahora más amplio. El coche de pruebas contaba con la opción de pintura metalizada bitono, que combinaba un blanco perlado con el techo y las protecciones laterales pasos de rueda, parte baja de los paragolpes y carcasas de los retrovisores en negro brillante. Las llantas de aleación también estaban pintadas en color negro. El interior cuenta con cuatro cómodas plazas y una central trasera peor. El acceso también es cómodo y hay un amplio espacio longitudinal para las rodillas y una destacable altura libre al techo para las cabezas. Hay salida de aire orientable del climatizador y las ventanillas bajan del todo. El maletero también destaca por su capacidad con 580 litros. Además, abatiendo los respaldos traseros que están divididos en dos mitades asimétricas 60-40, se puede ampliar la capacidad de carga hasta los 1.690 litros. El portón cuenta con asistencia eléctrica para la apertura y el cierre, que se pueden realizar por medio del mando a distancia. Bajo el piso se dispone de una rueda de repuesto de emergencia como equipo de serie. El RAV4 Hybrid utiliza la última versión de la tecnología híbrida eléctrica autorrecargable de Toyota, con un nuevo motor Dynamic Force de 2,5 litros. Se trata de un gasolina con cuatro cilindros en línea, con el bloque y la culata realizados en aluminio y carrera larga. El reglaje de la 16 válvula se controla mediante un motor eléctrico, con el sistema de reglaje variable inteligente eléctrico de válvulas VVT-IE y la inyección es mixta, directa e indirecta. La potencia máxima es de 177 caballos y el par máximo se mantiene entre las 3.600 y 5.200 revoluciones por minuto. El sistema híbrido de la versión probada ofrece una potencia máxima de 222 caballos, que son 4 caballos más que en la variante de tracción delantera. Y el motor de gasolina se combina con un motor eléctrico de 120 caballos de potencia máxima y 202 N por metro de par de empuje desde cero revoluciones, que trabaja con una tensión de 245 voltios y está alimentado con una batería de níquel hidruro metálico de 1,59 kWh de capacidad. La potencia máxima conjunta de 222 caballos no es la suma de los 177 caballos del motor de gasolina y los 120 caballos del motor eléctrico, ya que no se obtienen al mismo régimen. El cambio es automático del tipo Shiftmatic, con un sistema de engranaje planetario y múltiples relaciones, aunque simula contar con 6 marchas y tras el volante hay unas levas que permiten realizar los cambios en modo manual secuencial. El sistema 4x4 o AWD-I supone un claro paso adelante frente a la tracción total eléctrica del modelo anterior, ya que presenta un menor consumo de combustible en entornos urbanos, un funcionamiento más silencioso a alta velocidad y una mejor tracción sobre pavimentos deslizantes. El AWD-I cuenta con un motor adicional sobre el eje trasero que ofrece hasta un 30% más de par en las ruedas posteriores, con un rendimiento claramente mejor. Proporciona 54 caballos y un par de empuje de 121 Nm por metro. Además, y en función de las condiciones, el sistema eléctrico de tracción total puede distribuir el paramotor entre el eje delantero y el trasero en una proporción entre 100 a 0 y 20 a 80. El vehículo se acerca a la tonelada y tres cuartos de peso y el conjunto motor cambio le permite acelerar de 0 a 100 km por hora en 8,1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 km por hora. El consumo combinado o homologado por Toyota es de 5,6 litros cada 100 km y en nuestra prueba hemos medido 6,8 litros cada 100 km. La cifra en condiciones reales de circulación con bastante autovía y ritmo dinámicos está por encima de la homologada, pero nos parece aceptable para un vehículo de este tamaño, peso y prestaciones. Un depósito de 55 litros nos permite una autonomía real de 809 km. El conductor puede elegir entre diferentes modos de conducción en función de las necesidades y sus preferencias. La respuesta de la dirección asistida, freno y acelerador, caja de cambios y distribución del par motor varía en función del modo de conducción seleccionado, que son normal, eco y sport. Para complementar las capacidades off-road del RAV4 Hybrid AWD-E, el conductor dispone del modo Trail, que se conecta mediante un botón de la consola central. Se trata de un diferencial de deslizamiento limitado automático que proporciona más agarre y control en superficies de baja adherencia. Además, en caso de que una rueda pierda el contacto con el suelo en un terreno muy desigual, esta función puede frenar la rueda que gira libremente y enviar el par motor a la rueda que sí está apoyada, de forma que el vehículo sea más eficaz fuera del asfalto. El RAV4 Hybrid AWD-E se ofrece con 5 acabados, Business, Advan, Style y Luxury. En el nivel Style probado, hay disponibles 4 combinaciones de pintura bitono, la tapicería es mixta en tela y cuero, los asientos delanteros están calefactados, se cuenta con la alerta de tráfico trasero y la detección de obstáculos en el ángulo muerto de los retrovisores, el cargador inalámbrico de teléfonos móviles y un equipo de sonido premium de la marca norteamericana JBL con subwoofer en el maletero. En el centro del salpicadero se encuentra una pantalla de 8 pulgadas para el sistema multimedia Toyota Touch 2, que está rodeada de unos pequeños botones que quedan anticuados y el sistema de navegación es opcional. La marca ha desarrollado la aplicación MyChill para teléfonos móviles inteligentes que permite acceder a funcionalidades como localiza mi Toyota, la transa referencia directa de datos de navegación entre el teléfono y el vehículo, el acceso a la información de los viajes que se realizan con estadísticas semanales, mensuales y anuales o recordatorios para realizar el mantenimiento. Además, la quinta generación del RAV4 es el primer modelo de Toyota en contar con llamada automática de emergencia e-call. La postura al volante es cómoda con unos asientos que ofrecen una correcta sujeción lateral y cuentan con regulación electroneumática del apoyo lumbar. La plataforma para colocar el pie izquierdo es muy práctica y se cuenta con cuatro asideros en el techo. La tapicería está realizada con cuero negro y tela en color negro con rayas azules y los tres puntes van en color azul. Materiales y acabados tienen buen aspecto y hay tomas USB por delante de la palanca de cambios y en un hueco para objetos con tapa situado entre los asientos delanteros. El sistema de propulsión híbrido permite al vehículo arrancar con una extraordinaria suavidad y recorrer unas decenas de metros en condiciones favorables en modo eléctrico, algo de lo que nos informa un piloto de color verde y con las letras EV en el cuadro de instrumentos. Si hay un repecho o pisamos el acelerador, el motor de gasolina arranca de inmediato. Si conducimos de forma relajada todo es suavidad de marcha, pero si pisamos el acelerador con decisión, el motor sube de vueltas muy rápido y el sonido se hace más evidente. También resulta poco agradable el sonido del motor cuando nos muevemos por zonas de curvas o con las subidas o bajadas de un puerto de montaña con frecuentes frenadas y aceleraciones. De todos modos, hay que destacar que la electrónica que controla el cambio disimula bastante las subidas de régimen en las aceleraciones y parece un automático de 6 marchas. Cuando se activa el modo de conducción Sport, se pone en color rojo la zona exterior del velocímetro y se utiliza toda la potencia disponible para obtener buenas prestaciones. El vehículo disfruta de una buena capacidad de aceleración, aunque la velocidad máxima es bastante discreta. También hay una tecla EV para forzar en lo posible la utilización del motor eléctrico. Con este sistema de propulsión, el consumo puede bajar de los 6 litros cada 100 kilómetros en recorridos en los que el motor de gasolina se apaga con relativa frecuencia, como pueden ser los urbanos y semi-urbanos, siempre que se conduzca con mucha suavidad. Si se acelera con cierta alegría, los consumos suben de forma drástica y también lo hacen en las vías rápidas, donde es difícil bajar de los 7 litros cada 100 kilómetros. De la frenada se encargan 4 discos con los delanteros autoventilados y el tacto al pedal es un tanto esponjoso por el sistema de recuperación de energía, pero es fácil acostumbrarse y los frenos cumplen bien con su trabajo. Los tarados de suspensión tienen una dureza intermedia y el vehículo ofrece un adecuado compromiso entre eficacia y confort de marcha. Aunque los mayores recorridos de suspensión, altura y peso con respecto a un turismo, le restan agilidad en zonas de curvas enlazadas. Si se entra con cierta velocidad en una rotonda o curva cerrada, el coche acusa el peso y muestra cierta torpeza de reacciones. Una altura libre al suelo de 19 centímetros, una altura de vadeo de 50 centímetros y unos aceptables ángulos de ataque y salida, junto con la tracción 4x4 y el modo trail, le permiten salir del asfalto con ciertas garantías y superar zonas de campo de dificultad media, aunque no se plantea como un todoterreno. Para las maniobras de aparcamiento, cuenta con la ayuda de una cámara de visión trasera y con los sensores de distancia delanteros y traseros que vienen de serie. Este SUV del tamaño medio del fabricante japonés ofrece una imagen moderna y robusta, junto con un amplio habitáculo. Materiales y acabados cuentan con una notable calidad percibida y se dispone de un buen maletero. El propulsor híbrido gasolina eléctrico destaca por su suavidad y proporciona buenas aceleraciones con unos aceptables consumos. Es relativamente fácil lograr buenos consumos en zonas urbanas donde el motor eléctrico se acciona con facilidad, pero el vehículo es muy sensible a la forma de conducir. Con la tracción 4x4 y el modo trail, ofrece buenas posibilidades fuera del asfalto. ¡Suscríbete al canal!